¿Hablas inglés vos, Maru Crechigno? ¿Cómo te va? Acércate. ¿Cómo estás, Bruno? Qué linda siempre, Che. Qué gusto estar aquí contigo. ¿Hablas inglés? Hablo, hablo. Acerca el micrófono. Pero no me des el micrófono para hablar en inglés, por favor. Pero habla algo. ¿Estudiaste o no estudiaste? Sí, estudié. Hice una maestría en los Estados Unidos. Y bueno, pero teníamos todo lo que era literatura en inglés, pero el curso era en español, entonces muy poco. Muy poco te quedó. No, no, no. Tenía que leer. Entonces lo que pasa es que leer es más fácil. Leer vos te vas y te vas explicando. Pero hablar es complicado. Hablar es complicado. Claro. Bueno, pero vos hablas siempre en el idioma de la política o no? Porque te perfilaste siempre para ciertos puestos así. Siempre, claro. Te candidataste. ¿Y ahora qué estás haciendo en el terreno político? A ver, como mujer linda que sos. Como mujer. Bueno, estoy como líder del Movimiento de Acción Republicana Unida, que es un movimiento nacional dentro del Partido Colorado. Y en este momento no estoy como candidata, pero estoy apoyando a varios candidatos del Partido Colorado. Así que estamos trabajando. Para la concejalía, ahora, claro, ahora para las municipales estamos trabajando fuerte aquí en Asunción, apoyando a los concejales y al intendente, por supuesto, el candidato a intendente, y también en el interior del país, teniendo en cuenta que somos un movimiento que está a nivel nacional. O sea, vos estás apoyando a Anacayama. No. No seas malo, Bruno. No. Pero vos estás apoyando a las mujeres que se postulan a concejal. A concejal. Sí, sí, sí. Sí, por Asunción. En Asunción tenemos cuatro candidatas a concejal, bastante interesantes, ¿verdad? Ojalá que podamos tener mujeres, por lo menos un poco más de mujeres dentro de la municipalidad, para que ellas apoyen. De la concejalía, Rosana Rolón, que se postula nuevamente. Se postula nuevamente, Rosana Rolón. Lupe Aveiro, Cintia Romero, Eva Caje. Así mismo, ellas son las cuatro mujeres que están hoy compitiendo para entrar dentro de la junta. ¿Y qué pasa con esa joven, bella, que eclipsa siempre Fabiana Venega de Sánchez? Guau, no sé. Está trabajando. ¿Cómo que no sabe? Uh, no me tire la lengua. No seas malo. Está trabajando. Sí, claro. Bueno, está trabajando. Bueno, entonces, Rosana Rolón, Lupe Aveiro, Cintia Romero y Eva Caje, apoyadas por Maru Crichigno. Sí, como mujer paraguaya y colorada. ¿Y por qué vos no te postulabas como concejal? ¿Por qué no te postulaste? Porque ya, no sé si hay tiempo, ya no tienes tiempo. Bueno, como vos, no sé si sabías que yo estuve como candidata a diputada en las elecciones anteriores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Trabajé bastante, tenemos un muy buen equipo aquí en Asunción. Estuve como candidata en Asunción. Pero decidí trabajar a nivel nacional para tener varios candidatos dentro de mi movimiento. Y bueno, como colorada, tengo que apoyar a los que hoy el Partido Colorado puso como candidatos, ¿verdad? Entonces, en este momento, el candidato a intendente en Asunción es Nenecho Rodríguez. Y la lista de candidatos, que como bien lo dijiste, hay cuatro mujeres interesantes que están pugnando por ese cargo. Y bueno, ¿vos qué harías en Asunción? A ver, vos y estas señoras que están candidatándose, ¿verdad? Si es que logran llegar a ser concejal, concejales o concejala, no se dice concejala, concejal se dice. Concejal fulana de tal. Así se utiliza ahora, supuestamente. ¿Qué hará esta gente? Y vos, ¿qué propondrías para Asunción? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, en Asunción para lavar el rostro, comenzar por algo? Porque tantas cosas hay que hacer. Pero comenzar por algo, por el transporte, por la basura, por la señalización, por las plazas, por la iluminación. Mira, estas mujeres con las cuales estoy apoyando, así como también a varios varones, ¿verdad? No solamente a mujeres, sino que a los varones también que son candidatos a concejales como Ceres Escobar y varios otros. Pero lo que sí yo creo que se debería empezar es por la gestión. Una gestión firme y una gestión activa. Porque uno habla mucho de gestión, pero nos quedamos por el camino siempre. ¿Por qué dicen ANR nunca más? ¿Cómo vos rebatís eso? No, no, por favor. ¿Y cómo rebatís eso? Bueno, mira, el Partido Colorado es un partido republicanista y que su ideología principal es la de, mira, la de apoyar. Es de hombres libres que buscan el bien común de sus ciudadanos, siempre, ¿verdad? Pasado siempre en la justicia, en la libertad, en la democracia. Y lo que nosotros queremos es lo que nos está escrito, pero justamente a eso es lo que voy. Se perdió, sí, hay que admitir que se perdió esa búsqueda del idealismo de lo que está escrito hoy dentro de nuestro estatuto como Partido Colorado. Entonces lo que nosotros queremos, con los jóvenes, porque digo que yo también soy joven todavía, lo que queremos es que estos jóvenes justamente participen más en la política. ¿Para qué? Para que se vuelva y que se recupere ese republicanismo. Nosotros tenemos que volver al nacionalismo y eso nos da al Partido Colorado. Todo lo que hoy es Paraguay y todo lo bueno que ha tenido la República del Paraguay lo debemos al Partido Colorado. Porque los grandes gobiernos fueron así, fueron colorados. Eso no quiere decir que hay mucho por hacer y de que hay muchos que tienen que salir del Partido Colorado. Sí, es cierto. Pero también habemos gente muy buena, muy capaz, muy idónea dentro del Partido Colorado. Y lo que queremos es que esta gente trabaje y que salga. Lo que pasa es que como que se dejaron estar porque es tan fuerte la presión y la crisis que hay. Entonces de repente, gente como yo, ¿verdad? Que me dicen, ¿para qué Maru te metes en política? ¿Qué es lo que vas a hacer dentro del partido? No, no, no podemos quedar en nuestro estado de confort. Al contrario, tenemos que movernos y tenemos que demostrar de que somos. Bueno, ¿y qué vos harías, por ejemplo? ¿En Asunción? ¿Vos harías, nombrando la otra vez a estas cuatro? Rosana, Rolón, Lupe Aveiro, Cintia Romero, Eva Caje. Por si ingresan. Pero vos como mujer. Ellas tienen varios proyectos para Asunción. ¿Y bueno, cuáles son? ¿Cuáles son esos? La verdad que tendrían que hablar ellas específicamente de sus proyectos porque son varias. Pero, ¿qué es lo que yo quiero apoyar? Es apoyar primero como mujer capaz e idónea. Que hagan realidad esos proyectos que yo. Porque lo que yo quiero es que ellas hagan realidad. Porque a nivel proyecto uno se sienta escribir imaginariamente lo que es. Y ahí entramos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede cristalizar? A eso nomás voy yo. Claro, por eso te estaba hablando al principio de la gestión. Porque nuestro problema principal a nivel nacional o de gobierno, por decirlo así, es la gestión. Tenemos muchas ideas. Tenemos muchas. Claro, ¿qué sabe? Sobran las ideas. Exactamente. Pero no las hacemos realidad. Y no las estamos haciendo en la acción. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Maru Crichino? No podemos sacar a esa gente de las plazas, por ejemplo. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Maru Crichino? Maru Crichino lo que quiere es verificar, impulsar la gestión para que se haga realidad todos sus proyectos. De ellos y de todos los colorados candidatos que están hoy para Asunción específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos apoyando? Estamos apoyando primero a nuestros candidatos colorados para que entre y para que la Junta sea mayoría de colorados. ¿Y para qué? Para que después podamos exigir que se cumplan esos proyectos. Con muchos otros. Podemos hablar de tránsito, podemos hablar de iluminación, podemos hablar de limpieza, podemos hablar de plazas, podemos hablar de... Los semáforos no funcionan. No funcionan los semáforos. No funcionan los semáforos. Por ahí entramos. Por eso es la gestión. Pero el problema del semáforo... El transporte. El problema del semáforo no es solamente de la municipalidad, sino que ahí entran otras cuestiones como la ANDE, la electricidad. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No, no puede ser eso. Los semáforos tienen que ser manejados por la municipalidad. Sí, sí. Así como el transporte público a su seno capitalino tiene que ser manejado por la municipalidad. No porque él te extraña. Así mismo, pero es lo que hoy se está haciendo. Y bueno, y hay que cortar eso. Así mismo. Y hay que reorganizar la casa. Y la idea es esa. Por eso es que el candidato que hoy es Rodríguez. ¿Qué pasa ahí en el aeropuerto? Están... ¿Eh? Es otra información. Y bueno, en eso estamos, ¿verdad? Y entonces, Mario Crichino, desde su movimiento, lo que quiere es apoyar esa gestión. Y verificar y controlar. Porque tenemos que exigir, ¿verdad? Si nosotros apoyamos su candidatura, es porque tenemos también derechos a exigir. Y bueno, esperemos que Nenecho, ya que estás a favor de Nenecho, se ponga las pilas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Vos sabés que yo lo invito a Nenecho y ni me dice gracias, ni voy a ver o no voy a ver o lo que sea. Entonces yo le declaro poste a Nenecho porque es un tipo hasta maleducado. Porque si no dice gracias, si no dice gracias, si yo le curso la invitación para que él venga y hable de su propuesta, así como se va a todos los otros medios y canales de televisión y qué sé yo. Bueno, no sé si tendrá algo... Déjame yo le hablo, seguro que no. Está con miles de cosas también. Lo que pasa es que yo a veces digo las cosas que están mal respecto a lo municipal que no funciona. Y si él se toma pecho, ya es otra historia. Pero yo solamente quiero apoyar acá su gestión también, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que venimos de una gestión anterior en donde renunció el intendente. Entonces él asumió todos los problemas que ya estaban. Y él lo está lidiando con eso, Bruno. Entonces, bueno, yo creo que él tiene muy buenas intenciones. Yo creo que él lo va a hacer realidad. Ya demostró hace poco tiempo que estuvo como intendente, ¿verdad, interino? Demostró que sí puede hacer muchas cosas. Y bueno, estamos apoyando su gestión y su candidatura, por supuesto. ¿Vos sabés que ahí conocés el superviaducto ese antes de... Para tomar, para subir, para ir al aeropuerto? ¿Conocés? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Superviaducto, eh? Sí, el viaducto, de hecho. ¿Cómo se llama ese viaducto? ¿Superviaducto? ¿No es el superviaducto? Sí, el superviaducto. El superviaducto porque no tenemos, no hay otro nuevo ahora. Sí, el super, qué sé yo. Antes de llegar a cuadras, de llegar al superviaducto, para llamar de alguna manera. Pero aviadores del chaco. Aviadores del chaco para ir al aeropuerto. Hay dos bocas de... Esas bocas ahí que... No sé si es de la ESAP o de qué es, o de la ANDER. Ah, sí, 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 sí. Ubico, sí. Dos bocas, sí. Dos bocas que están a este nivel. Entonces el auto entra a la rueda acá. ¡Bum! ¿Entendés? Sí. Dos cosas gigantescas, ¿sí? Tapas de desagüe. Tapas de desagüe. Pónganle asfalto encima o pongan un sistema para que... Le llamo ya. No puede ser que el auto meta las narices ahí, meta las ruedas ahí. ¿Y será que este intendente va a poder hacer eso ahora? No sé si este intendente... Van a decir, eso es del Ministerio de Obras Públicas, te van a decir. Sí, ese es el problema siempre. Se tiran, sí. El Ministerio de Obras Públicas, la municipalidad, al final no sabes quién es el encargado o qué institución es la encargada de cerrar eso, ¿verdad? Es que es tan complicado, Bruno, porque se hace el asfalto. Después, no hay problema de desagüe, vienen, rompen todo otra vez, se queda así abierto. No queda un problema de SAP, después que es un problema de la municipalidad. Entonces es grande y bueno, esa es la gestión. Eso es lo que llamamos la gestión que se tiene que resolver los problemas. No estar tirándose la pelota, ¿verdad? Entonces, para eso mi movimiento o el Movimiento de Acción Republicana Unida está detrás de ellos para que podamos gestionar que se cumpla todo lo prometido. Bueno, te agradecemos, che. No sé, algo que quieras agregar, porque siempre sos bienvenida, sos linda. Gracias, Bruno. Sos linda, sos una señora que le quiere todo el mundo, che, le quiere todo el mundo. Gracias, Bruno, gracias. No, vengo a compartir contigo a tus órdenes también. Me encanta tu programa. Estoy siempre escuchando. Y esto que está haciendo la familia tuya, lo de UPAP, muy bueno también. Sí, 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 el museo en San Juan. Dice que es fabuloso ese museo. Fabuloso. No porque estemos nosotros en el medio, ¿verdad? O haciendo estas. Eso está haciendo tu padre, ¿verdad? Mi padre. Bueno, y describir rápidamente el museo ese. Bueno, es un museo jesuita guaraní que se está armando en San Juan Misiones, porque lo que queremos es dejar un... Un legado. Un legado a la familia, de verdad, que él está trabajando en eso hace mucho tiempo y está haciendo una cosa impresionante que queremos que se quede en la ruta jesuítica, justamente, para que los jóvenes también... Bueno, nombralo a él, a ver. Manuel Vietma. Manuel Vietma. Trabajando con mi madre, que es Emma Paoli, un gran artista paraguayo, que va a dejar un legado interesante a la República del Paraguay. Y Emma Paoli de Vietma es tu madre, ¿verdad? Así es, así es. Y ese es un museo fuera de serie. Fantástico, único en el país. Y describilo, a ver cómo pintás ese museo. Yo creo que... Acá tenés una cámara, a ver, decí. Es un museo que nosotros queremos dejar, o sea, mi padre quiere dejar como legado para toda la República del Paraguay, porque va a quedar en la ruta jesuítica, queremos en que sea incluido, y es un trabajo inmenso, que más allá de ser una obra de arte, yo creo que es el espíritu de él, que con tanto sacrificio y con tantos años, él fue su deseo y hoy lo está haciendo realidad. ¿De qué se compone ese museo? A ver, ¿qué va a mostrar ese museo? Todas las obras de él y de otras, de otros artistas. Él es pintor. Él es pintor, es artista, escultor. Escultor también. Y de otros artistas también. Claro, porque vamos a hacer un museo. Que fueron convocados. Sí, pero todavía está en proceso todavía. Después eso se va a ver qué artistas van a exponer sus obras ahí en ese lugar. Eso es allá en Misiones, ¿verdad? Así mismo. Y eso es un, ¿qué es? Un área... Área verde totalmente. ¿De ustedes es? ¿De la UPAP es? Es de la familia. ¿De la familia? Sí. ¿Y de libre acceso va a ser todo ese tipo de cosas? Va a ser de libre acceso, sí. Seguramente vamos a ir viendo los detalles, ¿verdad? Que todavía no tenemos definido muchas cosas, pero está en un proceso... ¿Cuándo se va a inaugurar ese museo? ¿Este año? Queremos inaugurar a fin de año, pero vamos a ver si llegamos, porque es una construcción inmensa. Muy grande, me dijeron, sí. Muy grande, sí. Bueno, Maru Crichigno, fantástica chica que nos representa, o representa a las jóvenes sobre todo, y a las madres de familia, a las mujeres que quieren ir alcanzando lugares importantes en estamentos interesantes, ¿verdad? De la República, porque hay que apoyar a las mujeres, y mujeres talentosas, y bueno, con buenas ideas, con buenas intenciones, y Maru Crichigno es una de ellas, y ella está detrás también de estas mujeres, apoyándolas, que pretenden llegar a ser concejales de Asunción. Rosana Rolón, Lupe Aveiro, Cintia Romero y Eva Caje. ¿Y varones? Bueno, tenemos Ceres Escobar, por ejemplo, que está trabajando muy... Ceres Escobar. ¿Ceres se llama? Sí, sí, sí. ¿Ceres? Sí, Ceres. ¿Con C? Con C, sí. Ceres Escobar. Sí, yo te hablo de Ceres Escobar específicamente porque a mí me llamó mucho la atención su figura, porque es un joven que está, es un joven emprendedor, abogado, mira, líder en la Universidad Nacional, ¿verdad?, en la Facultad de Derecho, y está trabajando muy bien hace mucho tiempo, y por eso creo que con la gestión que ha demostrado dentro de la Facultad de Derecho, yo creo que lo puede hacer mucho dentro de la municipalidad con su gestión. Entonces estamos apoyándolo a él para que pueda trabajar desde la municipalidad para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Maru Crichigno. Hay una tormenta que se llama Henry, muy amable. Saluda a la familia.